Una excelente propuesta de decoración de interiores es lo que ofrece este fin de semana Hiper Wall-E. En una presentación exclusiva para Simplemente Corrientes, Hiper Wall-E ofrece las nuevas tendencias en cerámica artística y lo hace de la mano de Floreal, que para esta temporada está inspirada en líneas vanguardistas e innovadoras que atrapan por sus líneas envolventes. Colores vibrantes como el rojo coquetean con los plateados y en el caso de las lámparas ofrecen un plus de exclusividad con las pantallas de organza plizadas con toques de lurex. Todo es muy geométrico, trátese de esferas o de líneas rectas que toman forma en las bases de las mesas ratonas. Es dable destacar que el segmento clásico de la marca también se reinventa en el 2012 y a sus formas tradicionales se incorporan los detalles de pátinas plateadas que conviven a la perfección con los blancos y tizas. Ningún detalle está librado al azar y cada uno de los objetos se armoniza con el ambiente en el que se los luce. En el caso de las lámparas, las pantallas son verdaderas protagonistas junto a las bases, desde combinaciones muy discretas de tonalidades plata y natural, pasando por contratonos bien marcados. Espejos y marcos muy originales hacen de esta colección algo muy artesanal y exclusiva que se completa con los dresuares que exhiben bases de cerámica artística y tapas de vidrio. Sobre el final, una vista a los objetos de decoración con pátina de oro, como los cuencos y formas artísticas originales, que definen la impronta de un ambiente con mucha personalidad y que admite buenos opcionales como los que les mostramos. Gracias por la atención, siendo la despedida, hasta la semana que viene.